Un trabajo realizado por la NAME de la Universidad de Costa Rica, a lo largo de 100 kilómetros en la ruta 2 entre Pérez Celedón y Cartago, arrojó que existen una serie de sectores inestables, donde se pueden presentar deslizamientos. En este momento identificamos unos 60 puntos, año a año, dependiendo de la estación lluviosa y otras condiciones, podría ser que ese número se vaya incrementando, entonces es un proceso continuo, hay que estar haciendo esa actualización periódicamente. Lo que sí pudimos identificar es que existen ciertas zonas que son las más sensibles. Entre esos 60 puntos que presentan inestabilidad, hay una zona que los expertos catalogan de mayor importancia. Tenemos catalogados como unos de 3 a 4 puntos que son de mayor importancia, a los que les hemos hecho un análisis, digamos, un poco más profundo con software especializados. Lo que se conoce entre Villa Mills y la S es como el tramo que encontramos mayor cantidad de puntos que tenían, digamos, algún tipo de evidencia de deslizamientos. Y, bueno, de ahí, como lo comentaba Ana, ahí encontramos algunos taludes de bastante altura que ya han presentado problemas de estabilidad, que los identificamos, hicimos este análisis un poco más riguroso. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que también identificamos otros puntos que, bueno, en el momento en que realizamos el informe, por cuestiones ambientales, no pudimos hacer el levantamiento, nosotros hacemos un levantamiento con un dron, ¿verdad? Y, lamentablemente, los días que fuimos a hacer los levantamientos, por las cuestiones de la nubosidad, no pudimos hacer los levantamientos. Entonces, quedaron pendientes algunos puntos para hacer ese tipo de análisis. ¿Qué se tomó en cuenta para realizar este informe? Hacemos un recorrido de la ruta y detectamos puntos que pueden ser de interés geotécnico para analizar. Entonces, muchos de esos puntos que nosotros tomamos, que vimos con evidencias de algún tipo de inestabilidad, bueno, lo que pudimos haber detectado inicialmente es que, en su mayoría, estos sitios se han visto afectados por el agua de escorrentía superficial, o sea, el agua llovida que no tiene manejo en el sitio. Obviamente, también puede estar acompañado de otros problemas geotécnicos inherentes de los sitios, pero eso es cuando ya hacemos, nos percatamos de ello, de esa situación, hasta que hacemos los análisis específicos. Este tipo de informes que nosotros hacemos es parte de las tareas que le compete a la NAME, y nosotros lo que hacemos es un levantamiento donde identificamos zonas con algún tipo de riesgo, hacemos un informe que es oportuno en todo momento, y que se lo pasamos a la administración, y la administración es la que después va a tomar estos documentos, estos insumos, para lo que sería la toma de decisiones y hacer, digamos, la correspondiente priorización de las actividades que tienen que ser realizadas. Con el panorama que dejó el informe hecho por la NAME, ¿se puede definir como peligroso el paso por la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte? Algunos de estos puntos pueden generar afectación a los usuarios, en el sentido de que no pueden utilizar la ruta, digamos, de manera libre, por así decirlo, y sí se tiene que tener algún cuidado. En el sitio en el que detectamos el mayor deslizamiento, que fue en el sitio de las hortencias, cercano a las hortencias, bueno, nosotros también nos percatamos en esta serie de giras que realizamos, que ya se están haciendo trabajos de estabilidad de esas zonas. Entonces, realmente, lo que hemos observado es que, aunque se encuentran sitios en los que pueden generar algún tipo de afectación, ya estos han sido, por lo menos, han iniciado, se han iniciado labores por parte de la administración para mitigar, digamos, cualquier contrariedad que se pueda generar al usuario. ¿Siempre hay que existir en este tipo de infraestructuras, en las carreteras de montaña, especialmente aquí en el país, por cuestiones de topografía, por las condiciones de lluvia, por los tipos de suelo, siempre va a existir algún tipo de riesgo en algunas rutas. Lo que nosotros hacemos con nuestros informes es dar los insumos para que la administración reduzca ese riesgo, de tal forma que tengamos siempre una vía que no ponga en riesgo a los usuarios, que permita la transitabilidad de los vehículos, y reducir en lo posible, digamos, todo este tipo de afectaciones que se puedan dar en este tipo de carreteras. Este informe dejó claro que el agua es la que fomenta la sensibilidad de esta ruta tan importante en el país. Como informe, una de las principales conclusiones que nosotros obtuvimos fue que esta ruta, una de las principales sensibilidades que tiene es la parte del agua, ¿verdad? Hicimos análisis en una condición seca, y cuando hacíamos la condición considerando la parte de saturación de los suelos, los factores de seguridad de muchos de esos saludes se reducían de forma considerable, y sumado al hecho de que en la visita de campo vimos que no existía esta parte de control de la escorrentía superficial ni la falta de drenajes superficiales, es un llamado a dar la atención de que es necesario hacer ese tipo de obras. Muchas veces pensamos que tenemos que estabilizar todos los saludes, a veces no es necesario, sino simplemente es tener en cuenta que medidas más baratas como un buen sistema de drenaje y control de escorrentía superficial nos permite mantener los saludes en una condición segura en muchas situaciones. Obras como la pantalla de concreto que se realizó en la Hortensia es parte de la protección que se busca para los usuarios de esta ruta, que en años anteriores estuvo cerrada hasta por tres semanas debido a deslizamientos.